Jalapanecos El de Atitlán, el de Matitlán Que de hecho participaron en sus jurisdicciones Sino que a todas aquellas fuentes acuíferas Que hay en cada departamento de Guatemala Lagunas artificiales y naturales Ríos, riachuelos, quebradas Inclusive lo tradicionalmente llamado O conocido como pozas Todo lo que es fuentes acuíferas Era objeto de concurso Y entonces los niños de primaria Desde primero hasta sexto Participaron según lo que ofrece Cada departamento Al respecto ¿Alumnos del departamento de Jalapa? Para Jalapa Tenemos el gusto de informar a la comunidad jalapaneca Y nacional Que José Mario Ortega Gutiérrez De nueve años, alumno de la Escuela Oficial Urbana Para Varones Barrio del Porvenir de Jalapa Fue el primer lugar a nivel del departamento Wendy Karina Gregorio De la Cruz de once años De la Escuela Oficial Urbana de Niñas de San Luis de Rotepe Que fue el segundo lugar Y el tercer lugar fue para un colegio particular De San Luis de Rotepeque Y la alumna Cherling Dayana Calderón de nueve años Fue la que obtuvo el tercer lugar Ellos van a Guatemala en unos días Para poder participar en la gran final Para sacar a los primeros tres lugares a nivel nacional ¿Este concurso dónde se realizó, licenciado? En cada escuela de cada comunidad Y por supuesto de cada municipio Cada docente hizo un concurso en su aula Y sacó el mejor de cada grado Y ese participó con los mejores de cada municipio Y hasta llegar aquí a Jalapa Y participó con los mejores de la cabecera departamental ¿Cuántos niños participaron? Ah, bueno, aproximadamente estamos hablando De unos dos mil niños, ¿verdad? Como mínimo Porque realmente fue para todos los grados Del ciclo de primaria ¿Cuándo va a ser el próximo año? Están por informarnos la fecha final Creo yo que estaremos hablando Más o menos de una semana A partir de hoy, ¿verdad? Para los T21 Los Chapines y el Mundo